Hola y bienvenidos a Black Shadow Company Yo soy Espertano y hoy esta es una review de una de las miras que tenemos en el clan el cual mucha gente me ha preguntado por ella es una mira tipo MRO esta mira concretamente es de Aliexpress y es de uno de los miembros de mi clan aunque yo tengo una igual que he comprado en una tienda aquí y es exactamente la misma suponemos que este es el mismo distribuidor como podéis ver la mira viene en la caja que siempre se te agradece el poder guardar la mira en una caja así la abrimos y vemos que viene bien acolchada y aquí está la mira en sí con la mira nos vienen dos soportes el soporte alto y el soporte bajo intercambiable con tornillerías dentro de la caja aparte de la colchada este y este colchado lo que nos viene es la llave Allen y los tornillos para cambiar de montura una telita de estas para poder limpiar son dos llaves Allen perdón una es para una cosa y otra es para otra y luego nos viene un pequeño manual que nos vienen todos los MRO con todas las monturas existentes de esta marca diferentes protectores y los modelos que hay de MRO dentro del modelaje y por el otro lado más vale al comprar este MRO concretamente una cosa que nos venía de regalo tanto a mi como a mi compañero ha sido vamos a retirar aquí la caja un momento el protector delantero que el protector delantero tiene un kill flash una rejilla para esto es una de las llaves que nos viene que es la que aprieta aquí vale, esto es una copia exactamente del trigicón vale la funcionalidad es buena para llevar un M4, M16 no tiene aumentos no los tiene pero es una pieza bastante fácil de encarar ya que la dioptría tanto interna, delantera como trasera es bastante grande y al tener esta altura de la peana te permite encarar muy bien a la hora de llevar un M4 aquí tenemos las regulaciones muy fácil de regular nos hace falta eso sí un destornillador plano ya que no hay tapita ni hay ningún accesorio que nos venga para poder regular aquí va la pila y también va el regulador de intensidad del punto el punto en sí el punto en sí es un puntito no tiene formas es un punto solo y solo es de iluminación roja al igual que el trigicón original la tapa es una copia también del trigicón como podéis ver por ejemplo tiene los marcajes de trigicón los tiene aquí y son en relieve son de metal no son pintados incluso tiene un número de serie y un código QR como el trigicón original no he probado a escanearlo supongo lo que te llevará es a la marca al encaje original del fabricante esto y aquí abajo por ejemplo el lado de la montura pone un clic igual a medio MOA vale que es la medida del clic este que es el movimiento tanto para regular una cosa para otra te indica cuánto cuánto gira yo la he estado probando y bastante bien por ejemplo yo ya me he llevado esta no pero yo la mía por ejemplo ya me llevo un bolazo el kill flash aguanta perfectamente encaja a la perfección y lo bueno que con el kill flash puesto en la caja original puedes guardarla no que otras al ponerle un kill flash en la caja ya no lo puedes poner lo que me preguntan mucha gente es una mira que yo aconseje realmente sí si te gusta jugar con T1 esto es mejor que un T1 el punto es más grande los T1 normalmente la visión es más estrecha cuesta un poquito más encarar pero esta realmente es que va muy bien y yo creo que aquí queda todo dicho si tenéis alguna pregunta o alguna duda me lo dejáis en la caja de comentarios y sobre todo suscribiros al canal venga chicos hasta la próxima chau 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 Gracias.